Ricardo Valdodano, del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, manifestó que aunque no se pueda salir a las calles por la pandemia, hay que mantener la lucha a través de las redes sociales sobre la liberación de los presos políticos, casos también que deben de ser visibilizados por la Alianza Cívica, entre otras organizaciones de la sociedad civil. Por lo menos ese tipo de actividad la deberíamos hacer una vez por semana para presionar y demandar la libertad de todos los presos políticos, incluidos los 34 de Managua, los 20 de Masaya, los 10 de Ginoteca, los 5 de Ciudadanío, El Cachorro y otro grupo de diferentes departamentos del país que siguen siendo acosados del grupo importante de Ometepe, que son incluso gente mucho mayor que fueron condenados ya por un abuso total de la autoridad y un sistema judicial totalmente disparatado, porque no es un sistema judicial que no responde a los hechos, sino que responde a orientaciones partidarias. Y nosotros creemos que debemos seguir insistiendo en la libertad de los presos políticos, estamos insistiendo mucho, porque en la conciencia de nosotros como escarcelados, diario nosotros posteamos y estamos reclamando su libertad y trabajando también en el apoyo a las condiciones materiales de las familias, tanto la coalición, la Alianza Cívica, la UNAP y estos mismos partidos políticos deberían visibilizar con más insistencia la demanda por la libertad de los presos. Valtodano afirma que Managua y Masaya registran mayor número de presos políticos. Del total de 97 oficialmente reconocidos, hay 20 de la ciudad de Masaya, casi más del 20% del total. Masaya ha sido una ciudad sacrificada por el régimen. Acordémonos también que el 19 de julio hubo una cateadera y perseguidera de varios ciudadanos. Algunos no los pudieron capturar, según pudimos saber, y los siguen buscando, pero han sido atacados de manera despiadada. Conozco casos de gente que ha caído hasta tres veces y solamente para tenerlos a mecate corto. Noticias 12, Darlene Tellez.